La candidata como el talento suficiente que tiene este artista que voy a presentar a continuación y para eso yo quiero la bulla que se oiga de todo el que está aquí presente para recibir su majestad, el príncipe de príncipes, aquí está Frank Reyes Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!